Ya me olvido No, no me hagan mi contraseña Bueno, cambiaron de stage, más dudas son eso Vemos que tiran a Bayonetta Bayonetta contra... Contra Mario, ya ganó Soto la primera 1-0, ganó Soto, excelente Soto Soto es muy bueno, no tengo que hacer nada Scarface ya está en Grand Final Scarface ya está en Grand Final Patrón, necesitamos una renovación del logo Ahorita lo estoy haciendo Ahorita estoy haciendo el logo Patrón Ahorita estoy haciendo el logo para la nueva camisa Estoy haciendo el logo para la nueva camisa Patrón Si necesitan un logo, aquí estoy yo Vamos a ver Soto y la puedes ver con ese Mario oxidado Ah, de mis ídolos, de mis ídolos de toda la vida Vemos Soto ahí roleando, diciendo ¿Qué hace este maje? Vamos a ver qué hace El Fred se queda parado ahí como que ¿Qué hace Soto? Soto ahí con el control que nos sirve Vemos que suicidan los dos de nuevo Ah, por eso roleaba tanto Soto, porque estaba amado la R y dice algo así 1-1 ganó Fred 1-1 ganó Fred Excelente Fred Son muy buenos Vino Napti a... A mi mierda porque ya se van todos No es ese venido Gente, les voy a enseñar una screenshot Una screenshot de una persona Vamos a ver qué lugar que ve esa persona también Miren, aquí dice Yo creo que mañana hago top 8 Si no me sale un cerote de toro en bracket al principio Hoy le gané a Fall El que me dan el primer amateur Entonces siento que ando bien Vamos a ver qué lugar quedó esta persona Porque... Ahí la vamos a enviar Ahí la vamos a ver el make it mismo hoy Ahorita estamos haciendo pija a todo el mundo Todos vamos parejos acá Bueno, Soto Soto... Es verdad que pisan a Rangers Soto hartándose todo el combo O sea, Soto tiene hambre hoy No... No le ajusta con ese Imperial, dice Está haciendo Erdos random Saltar a Erdos Va a decir... Es que no me servía el control Pero cual paja Aquí no hay paja que valga esto No hay paja que valga Nada, nada, nada Vamos a ver Mare el layout costó 2,000 emperas Tiene piso la mare Se va a gastar 2,000 bolas en un layout Si, loco arroba Destruían a los ladrones Vamos a ver Vamos a ver Soto Si la hace Si esa Imperial le afecto O lo buffeo Le pega una patada Empieza a tirar patadas Ahí Soto Aquí buscando un control Paul Buscando un control Paul Hoy hay vigilia Hoy hay vigilia Cabal, hoy hay vigilia de NXM Casi se ha hecho una flash Creo que Soto Va a morir Y su torneo se lo va a llevar Tegu Es verdad Que torneo nos ha llevado Tegu De San Pedro Por que no vinieron Soto igualando las stocks Pero no igualando Soto en 100 Soto en 100 Salmón Alias A.K.A. Big Krell Alias Eh... Big... Big Kuka Acá ganan a 30 gente Por si lo quieren secuestrar Así que él tiene donde pagar el secuestro Es verdad Campa de layout Demasiado Vemos que Soto ya guardó los porcentajes Vamos Soto Dice la gente acá Todo el mundo se vuelve loco Que a gente le pega uno Pero el tiene miedo Pero el tiene miedo No puede pelear por bluetooth ahora Y todo el mundo Que jugó contra la rosa De Freddy Está diciendo Por que no vinieron bayonet a mi? Por que se la tira Soto? Creo que es un trauma Porque si ya le ha ganado a la rosa Uy le tiró la capita A ver si le hace una maltracada Ay... Imagínate tener Japs que maten Por cierto gente Los Japs de Capi Hasta en 190 Matan Imagínate Yo le metí Creo que ahí le podía matar con un smash attack El down smash pegaba ahí Porque el down smash sale como Fren 4 Pero bueno Pero bueno Nosotros Haciendo un smash Así Solamente el down smash Es verdad Hey Yo me estoy viendo Yo-Yo ahorita Voy para el episodio 5 Si Pienso que Puputsu es mejor La verdad La verdad no Yo estoy viéndolo bien fuerte Si Si Yo-Yo lo estoy viendo por alguien Y No Esa persona ya me detesta No Yo no hice nada Cabal Yo tengo ya Cabal Yo ya tengo a una persona ahí Pero bueno gente Vemos que Soto es arte de baterismo 2 2 2 1 Si que bueno que es Soto Escucha de magia Está viendo el pasado de magia Lo seguimos contando aquí Big Dundas Acá Cabal Big Lenta Es una vez Vemos a Naptis jugando contra Tato Es el Grand Final Lo pensaste mal Sata saca su Wincy de mierda Soto Toma un trago de su Imperial Vamos a ver que dice el gatito Los dos van de negros Los dos van de gala Soto suele ser mas agresivo con su gato Los dash attack 30% Joder puta Si quita el gato 45% vamos a ver No quiero ver el Saibi Quiero leerla 1% 60% de parte de Fred Pero Recuerden que Bayonetta puede ver el Pomo Y meterlo 60% de un show O matar Soto es Alba Y ya se come 80% Soto Vemos que Soto Si quiere jugar Out of Shield Con Travallo No funciona mucho Porque Bayon Mueve demasiado Lo agarra con Saibi Se come el Saibi 95% Vamos a ver Comer el Steel No hace un gas attack Totalmente random Por que no hace Narrow Out of Shield No entiendo, que le pasa a esa persona Su Incy mierda es verdad, y la mentira pues Vamos a ver Soto como logra finiquitar esas Tox Vemos a Fred machando por su vida, pero Vamos a ver si se pone Tika, Soto con el Incy No quiere Se pone Side B Random, se pone Neutral B Random Y ni uno se pega, 19% de parte Soto Hacia Fred, 36 Vemos a Fred haciendo cosas totalmente random Totalmente un 6 Si, no es muy Fred, de su parte eso Que pasara cuando Soto haga un Counter No lo sabremos entero Vamos a ver si hay Tika, no hay Tika Ey, le gana, no tiene sentido No tiene sentido porque... No, perro muy lento Tiene lag, la Imperial le dio lag Upper, Upper No, le salió un Upper Upper Buen Neutral B, aparte Soto Pero el otro B no mata todavía Uy, que esperabas ahí? Buen Upper Otro Upper Creo que había hecho Witch Time Si, yo comía Witch Time Comía mierda los otros ahí arriba Grab Upper Upper Uy, estaba esperando un Witch Time Me dice otro Pero Fred le mete un Fmash Eh, increíble Fmash de Bayonetta Ok, ya no se puede mandar a Legacy Si 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 No se puede mandar a Legacy Pero si se puede enviar al grupo Si A mandarlo a Legacy No puede, pero si puedes enviarlo al grupo O compartirlo en el grupo Vamos a ver si Bayonetta La hace O sea Fred Jab Vamos a ver si matan a Jab No hombre Ya Quitan más que el Fmash de Bayonetta O no El de Capi Quita 21 Si Si conectas todo quita 21 Esa 6 SDI Quita 17 Y Si Lo pegas en 180 No mata Vemos a Soto queriendo suicidarse Vemos a Fred No, no te suicides amigo Siempre hay solución Le dice Hay solución a tu problema No te suicides Le meten un Psybee 101 De parte De Fred Como le mete el Tilt No quiere meter el Tilt No quiere meter un Psybee Fred está asaltando por su vida Le mete un Backer Random Lo pega, gracias a Dios Dice Fred Soto No ha tirado ni un ataque un buen rato Tira el Trinner Upper Se hartó esa cosa Vamos a ver Soto no quiso matarlo Bueno pucha Además es de papel Bueno la Rancini lo mató No Lo siento Soto No vuelvo a decir que tu Que tu pichino es mierda Lo acepto A mi hoy me dan un INSI Vemos a Napti Velando Rigio Ahora le pidió Rigio a Starface Vemos Soto pensando en Puta me veré otra Imperial Soto ahorita está O sea, me veré otra Imperial Si le dan a este Magic Celebro con un Imperial O con una Toña Puta este Magic Este Magic Este Magic me tiró a Rosa Dice Yo que me voy a ver una Toña Entonces Vemos este Magic Que va a pelear por Bluetooth Gente Ya empezó la diversión para Fred Empezó el aburrimiento para todo Soto ahorita tiene que cranear Como entrarle Ya vimos que Gonsaibi no Gonsaibi se harta 53% Soto ¿Cómo le entraré? Oh no ¿Qué haré? Bailaré Soto meneando los pechos Secret Streamer Soto modo ARRIGENPLAY Soto es pareja ARRIGENPLAY Vemos a A Luma que puede pegar Japs en el aire Increíble Primer golpe de parte de Soto Uy, cae y le meto un Spike Pero no iba a abrir para nada Porque si iba a salvar Dauntil Buen Neutral B Aparte de Soto Se murió Luma Vamos a ver si pega ese Dauntil No lo pega Excelente Vamos a ver si mata a Saibi Uy, que tremendo Robo Vemos a Fred Impresionado de Saibi Buen Dazota que parece Soto Buen Oper Otro Oper Luma Mal Saibi Mal timing Buena idea pero mal timing Muy rápido Soto que no le tiene tantos miedos a Luma Dos veces Hizo ese counter Partido dos veces lo castigó Fred Vamos a ver Si Soto hace la hombrada Patada en la cara para Luma No se acepta no hay más acá Fred intentando llamar a Luma Segundo El Nightbot Poniendo la Bracket Vamos Soto Dice la gente La gente se vuelve loca Vamos Soto Vamos Todos gritando vamos Soto Randy gritando vamos Fred Yo gritando en el stream Estamos volviendo locos ahorita Todo el mundo está viendo esta pelea Se lo juro Excelente Ahí departe Soto Ya me voy a enterar así Acómoda Ya me aburrí Vamos a ver este monitor Si Vemos a Soto haciendo de counter Porque de counter Lo mató la vez pasada Ya recuerde Side B No Quisó darle un roll-in Buen Backer de parte de De Fred Lo agarra con Side B Vamos a ver Cuidado con Luma Le tira la Luma Uy no mata a Luma Soto Le puya la costilla de la Luma Y le puya la cara A Rosa Excelente Lo mató en 90 horas En V3 Prácticamente Del error Excelente Buen Backer No entendí ese Ese OB de parte de Es más Vemos a Khan ahorita Haciendo ejercicio No ve por qué está haciendo ejercicio Uy que raro ese ejercicio Khan No, no, no quiero hacer Le puedo meter el Spike No quiso Soto Le quiso meter el Side B No se dejó Fred Salmón No entendí eso Ya había terminado la interacción Pero quiso seguir pegando Van 1 a 1 Yo por qué estoy hablando Como es el narrador 50% Nerd No quiso hacer Nerd Soto Excelente Escapa con un Up B Buen Fer de parte de Soto No le pega la Luma No importa Bueno, sí importa Porque Luma le pega ahorita a él No, Soto Ese Counter te ha estado matando Todas las veces Ya no lo ha Casi cae Excelente Read iba a ser Casi tanto Read Pero Iba a ser más suerte Que otra cosa Y... Soto salta Y le leen el salto Con un Upper, gente Muy buena partida Aparte de Soto La verdad Para mí se tiene que llegar Con ese Pichingo Gracias, Aguayito Como se llama Rosa Rosa ¿Dónde está Rosa? Random, Brister Roselina y Luma ¿Cómo cambio las cosas? ¿Cómo cambio el layout? ¿Cómo cambio el layout? No hombre, no quiero... Miren ese hombre Peleando Bluetooth Peleando Bluetooth Soto cambia a Mario Ese hombre cambia a Mario Miren, ve No sé por qué es el Incinero Porque cambia a Mario Miren qué guapos estos muchachos, ve Main Game... Aquí, así va Soto sacando el agua A pasear Comiendo el 7% 8% Hacia Big Fred Buena parte de Soto Buena parte de Soto Messi Encara Soto Encara Soto Backer de parte de Soto Yapsa al aire Yapsa a mi abuelito el muerto Wow Salió con Nair Out of Shield Lo que debió hacer con... Con... Con Incy Pero no lo quiso hacer No se... No se quedó con Incy Soto es el más confiado con... Con Mario Uy, papá Cae en el aire Esa ya no va a funcionar A la próxima Dice Fred Es que no lo vuelva a hacer No se la roba Hoy me suicidio dos veces Soto no tiene salto Si tiene salto No tiene salto ya Excelente Buen upper Ay No entiendo De las interacciones pero... Te voy a decir que si Backer Uy, casi Un poquito más a la izquierda Se comía eso Ok, le pegó en el vestido gente Nerfé en a... Nerfé en a... Nerfé en a Mario Mal roll de parte de Soto Segunda vez que hace el roll Segunda óptima es que se... Traga Tenemos a Fred Desesperado por ahí Tirando todos los Smash ahí Lo sigue tirando Y... Excelente de parte de Fred Casi si la cero a comer Y es verdad O que pedo con esta gente Uy... Mountain Dew Cuando vamos a... Hacer una colaboración Con un torneo Ocupamos Mayors No dejemos que la escena muera Uy... Vemos a Soto ahí con... Haciendo ticas Sacando los prohibidos Soto Vamos a ver... Si Fred saca algún prohibido Arroba está anotando ahorita Para no volver a caer 17 Va a aprender a usar a Mario Arroba El Rey Yo no estoy diciendo eso ¿A qué puta va a ir a FIFA TV? Wow A War Smash A descontar a las viejas A llevar Mota A llevar Mota A que nos pa... Quien no quisiera Que Soto le ganara a Fred Yo Vemos que Soto no le sirvió su... Cambio de personaje Hay 6 imágenes Hay 12 viewers De hecho Solo mencionaste a... Porque son bots man A ver... Si Esto cuenta para la vigilia Increíble Soto con el lag Del... De todo el mundo Haciendo... Las cosas bien tarde Si... Si maje No porque no vino aquel maje O... Porque el solo va... Solo va a los amateos Puta... Soto emberrigado con la estrella Siendo totalmente salvaje Metiendo un Outmash No Si Una vez que le tiró Bayoneta a Mario Perdió Y Lucineros ganó Y ahora tiró a Roscoe Y ahora perdió Y ahora perdió Excelente de parte de Soto Perdió Darster contra Fred El... Niño Maravilla La última esperanza La última esperanza De San Pedro De San Pedro La última esperanza La última esperanza De San Pedro La segunda esperanza De San Pedro